¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos y bienvenidas a un video más Pues bueno, hoy les traigo la propuesta de este maquillaje Que es muy muy diferente a las técnicas que he estado haciendo Esta es la técnica brasileña, así le llaman Porque llevo un delineador infinito y no lleva cortes Así que bueno, espero les guste mucho este maquillaje Y quédense a verlo hasta el final Les invito a que se queden hasta el final Les va a encantar y bueno, las dejo para que vean el video Bueno, pues bueno ya traigo mis párpados listos Ahora no voy a hacer la cejita O sea, voy a estar haciendo como algo bien random Como un día sí hago ceja, otros días no Y así, así que van a ver de tocho morocho Bueno, pues voy a empezar con esta paleta Ya saben, mi fab I love it No sé por qué estoy amando tanto esta paleta Y voy a estar tomando Déjenme ver si este tono es el que quiero Creo que sí Sí, sí Voy a estar tomando este tono Que es el tono coquete Me imagino que es coqueta en español Pero este tono Hoy voy a hacer un maquillaje bien bien diferente A lo que hago de good crease Semi good crease Y esas cosas Ahora voy a hacer algo un poquito más diferente Más glam Por eso es que traigo hasta adetitos y todo Pero igual colorido Entonces voy a estar tomando este tono de aquí Con esta brochita Que es muy precisa Que también la he estado usando bastante Y Ya saben Difuminen muy bien su corrector Como yo tengo muchos pliegues Se me marcan súper, súper mucho Y no voy a estar sellando mi corrector Para que las sombras Tomen todo, todo su pigmento Y voy a sacudir el exceso Y voy a empezar a aplicarlo En esta orillita de aquí Nada más en lo que es la esquinita No me voy a pasar más adentro Ni más arriba Solamente aquí en la esquinita Y lo voy a llevar un poquito hacia adentro Pero bien, bien poquito Y voy a intensificar un poquito más el color Tomar un tono naranja Pero de esta paleta de Remember Me Solamente voy a estar tomando el tono moradito Ahorita la paleta que voy a estar utilizando Va a ser Estoy bien indecisa Si usar esta La Carnival Palette O usar la La de Lluvia's Place La azul Pero voy a usar esta Esta casi no la he usado Y voy a estar tomando este tono naranja Que trae esta paleta Que está súper pigmentada De verdad la tienen que tener en su vida Es un poquito costosa Pero la verdad vale la pena cada peso Y con este voy a estar aplicándolo aquí en el bordecito Del tono morado que apliqué Y lo voy a estar difuminando Con el tono moradito que apliqué Si ven No estoy metiendo las sombras hasta adentro Porque en el inicio del ojo Para ir otro tono Y ese tiene que ir solo No tiene que llevar este Como las transiciones de los demás colores Espérame de entender Pues apenas si agarro esta sombra Y miren la pigmentación Wow No se preocupen si el moradito está perdiendo Vamos a regresar con la brochita que aplicamos el morado Tomamos más morado Y aplicamos más moradito En la esquinita Y empezamos a subirlo un poquito con el naranja Para que se empiece a ver ese degrade Sabe súper bonito Vamos a la brochita con la que tomamos el naranja Pero ya sin sombra Y empezamos a difumir Y ahora para difuminar el naranja Voy a estar tomando un tono amarillo Pero con una brocha más chiquita Más precisa Bueno Voy a estar tomando esta Que es como un barrilito Y voy a estar tomando el tono amarillo este de aquí Porque este es como más naranjita Y miren apenas si lo toco Y ya Ya pigmento Y voy a estar aplicándolo Aquí arribita del naranja Y no se preocupen Ahorita lo voy a difuminar Más que primero me gusta aplicarlo Y voy a pasar con esta brochita Así súper chiquita Voy a tomar un poquitito más el amarillo Y voy a empezar a difuminarlo A mezclarlo como con el tono naranja Espero alcancen a ver como lo estoy haciendo Y ahora voy a tomar una brochita difuminadora Me imagino que ya saben cuáles son Voy a estar tomando esta de Anastasia Y voy a difuminar lo que es este bordecito de aquí Del naranja y el amarillo Y voy a regresar a reaplicar poquito morado Bueno ya que tenemos algo más o menos así Ahora sí Vamos a pasar a aplicar el tono que baila en la parte de enfrente Voy a difuminar muy bien el corrector Voy a limpiar Y voy a estar aplicando un pigmento Este Iba a aplicar una sombra Pero quiero aplicar un pigmento muy fuerte Y voy a estar aplicando el pigmento fluorescente Que es este rosita de Que es este rosita que me mandó la tienda de Mia Cosmetics Y este es el que voy a estar aplicando Miren que bonito está Me encanta Voy a andar bien fosforescente en la calle Muchas personilitas me han preguntado Que si yo salgo con los maquillajes Que me hago Sí Los aprovecho Y pues bueno con una brochita así planita Voy a tomar el pigmento Voy a retirar exceso Y voy a empezar a aplicarlo En lo que es el inicio de mi ojito A puros golpecitos Y voy a empezar a aplicarlo Ya que está así No te voy a poner poquito más Pero voy a tomar La brochita con la que apliqué El amarillo Voy a tomar el amarillo Y voy a difuminar Ese bordecito del pigmento Y así en forma de circulito Lo voy a estar haciendo Ahora voy a tomar poquito naranja Para hacer un degrado entre el rosa y el amarillo Siento que el naranja tiene que ir como intermedio Voy a regresar a la brochita con la que estaba aplicando el morado Voy a tomar un degrado Voy a tomar un poquito más morado Y voy a empezar a difuminar este bordecito de aquí Para que no se vea la división del pigmento y de la sombra morada La muchacha trae como pigmento ahí Entonces ahorita voy a aplicar poquito pigmento Pero trae pigmento como con glitter Entonces yo creo que voy a hacer eso También Ya hasta ahí Acabé de difuminar Como destellitos rosas Ahí no se va a alcanzar a ver Y tengo otro Pero es como con destellos plata Entonces yo creo que voy a poner este Para que vaya con el concepto de Del El Esta cosita Hombre Ya tiré bien hartos Bueno, más que los pigmentos me dan miedo Porque están como bien chiquititos Y se te barren por toda la cara Bueno, pues ahora voy a estar tomando Sí que es de lengua de gato Y voy a estar aplicando los pigmentos El pigmentito pues este Y lo voy a estar aplicando así encima del rosa No sé si hasta allá se alcanza a ver como el destellito Pero lo dudo porque son Son bien chiquititos O sea, los juros son bien chiquititos Pero lo que me fijé de la noche es que ya trae como glitter Como que también trae Tengo este Que es de la marca City Color Y este tiene como Como que es tornasol, ¿saben? A lo mejor me pongo de este poquito Y voy a estar utilizando también su pegamento de glitter Que es este Que me lo estuvieron mandando Y voy a poner poquito aquí Y voy a aplicarlo aquí Este si se ve como poquito más Igual y me animo y pongo aquí arriba La muchacha de la foto también tiene un delineador fosforescente Pero ella lo tiene en tono verde Pero ¿qué creen que yo es verde? No tengo Tengo amarillo y naranja fosforescente Pero yo creo que no va para amarillo Ahorita voy a difuminar este Bordecito Y arriba voy a poner amarillo Bueno, arriba voy a poner este amarillo Que es de la marca Magic Madele Y aquí Si ven Wow, se está viendo super cute Ah, si, esta se trae Voy a tomar el de la paleta de Amor Luz Se llama Noir Voy a tomar bien poquito Y con este voy a difuminar lo que es El delineador negro Para que se haga aumentado Delineado infinito Pues bueno Ya así fue como quedó Este ojito Voy a ir a terminar el otro Voy a aplicar pestañas Voy a aplicar base Y todo lo demás Este Para no hacer tan largo el video Porque de por si la técnica Como que Tiene como que su gradito de Dificultad Pero nada imposible Y aparte pues nunca había hecho esta Bueno, sí Pero no No tan seguido, ¿saben? Pero Bueno Voy a ir a terminar mi otro ojito Voy a ir a aplicar pestañas Base y todo Y aquí pues Ahorita regreso Pues bueno Ya regresé Como pueden ver Ya hice mi base Ya hice todo lo demás Apliqué pestañitas Todo, 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 todo Como les dije Cuando acabé el maquillaje de los ojos Les voy a hacer un video Específicamente Nada más De la rutina De De mi piel Este Ahorita no las quise hacer Porque la verdad Tardo bastantito A veces estoy haciéndome Pendeja por acá O no falte que se me caiga Todo el tiempo me pasa eso Entonces por eso No les grabo la rutina Del maquillaje Completa Pero les voy a hacer una Específicamente De como preparo el rostro Como aplico la base Bla, 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 bla Y pues bueno Así fue como Terminó este maquillaje Así es como se ve Creo que va bastante bien Con mis uñitas Que ya tengo Una semana Y pasaditas con ella Y no es que hasta dos Ni me acuerdo Voy a cabalar dos semanas Creo Y miren Siguen intactas Que me súper encantaron Y pues bueno Así es Así es el resultado Del maquillaje Espero les haya gustado Muchísimo Ya lo complementé Con un glossy No quería meter como labial En este maquillaje Porque la verdad Ahorita tengo mis labios Súper secos Entonces aplicar un labial Los va a hacer Como que estén más sequitos Y la verdad Pues como que no No me gusta el aspecto De como se ven los labios Todos reventados Y por eso Apliqué un glossy Ya que pues es muy hidratante Y así Pero igual Ustedes pueden aplicar Un labial este Nude Un café Hasta un rosa fuerte Siento que se miraría Súper súper bonito Así que pues Ya todo es preferencia Ya sin nada más que decir Ya sin tanto bla 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 Eso fue todo Por el maquillaje Espero les haya gustado Y ya saben Si fue así No olviden darle like Suscribirse Y dejarme saber En los comentarios Si les gustó Si lo recrearían Y si lo recrean Ya saben Mándenmelo por Instagram Yo las estoy leyendo Todo el tiempo Cada que me mandan Sus recreaciones Yo Me pongo súper feliz Porque me gusta Que recreen Los maquillajes Que hago Y pues bueno Eso fue todo Por el video Bye Les mando muchos besos Y nos vemos En un próximo video